Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Osorio, soy parte del programa Faro en tu Comunidad, de Faro de Oriente, y voy al taller de permacultura y bioconstrucción. Pero este video es una invitación a seguir manteniéndonos en casa, es una invitación a seguir manteniendo las precauciones para que esta emergencia sanitaria y esta enfermedad no toquen a nuestras puertas, a nuestra familia y nosotros estemos saludables. Pero por otro lado también es una invitación a que nos quedemos en casa para producir nuestros alimentos. Y es que considero que uno de los bienes más preciados y el mayor privilegio que puede uno tener es saber lo que está llevando uno a la boca y la satisfacción de saber que uno la producir, es decir, si producimos un pitomate, saber a qué sabe un pitomate de huerto, saber a qué sabe el epazete de huerto, saber a qué sabe un cilantro de huerto, que es completamente diferente a lo que ahora nuestro paladar está acostumbrado en los mercados y en los supermercados. Esto es muy fácil de llevar a cabo, solamente necesitamos poner las manos en la tierra, necesitamos un poquito de tierra, necesitamos unas semillas, necesitamos unos recipientes o unas macetas y sembrar. Ahí podemos decir que no tenemos espacio en el hogar, pero un balcón, unas escaleras, un patio, una ventana en lo que entra la luz es suficiente para poder producir. Esto no quiere decir que vamos a producirlo en nuestra alimentación, pero sí podemos satisfacer nuestro gusto al paladar. En esta actividad podemos participar todos los miembros de una familia, pueden participar los papás, los abuelos, los hijos, los nietos, e incluso puede ser una gran revelación para un niño cosechar un pitomate, sembrar una planta. Esto motiva al encuentro con la naturaleza y también al reencuentro con la naturaleza de nuestro bosque. Durante los siguientes videos, esta va a ser una serie de videos, vamos a mostrar algunas técnicas de cómo hacerlo, vamos a mostrar algunas formas útiles, sencillas para que ustedes en casa los puedan llevar a cabo. Otro de los videos que vamos a estar viendo, pues hay cómo manejar nuestros residuos orgánicos en el hogar, cómo transformar esa basura que no es basura, transformarla en que vuelva tierra, que vuelva un alimento para nuestras plantas. Vamos también a sembrar y hablar de algunas plantas medicinales, algunas plantas cromáticas que podemos tener en casa muy fácilmente, que eso puede contribuir a nuestra salud. También vamos a ver lo de un deshidratador solar, vamos a ver cómo funciona, cuáles son los componentes que lleva y las ventajas de mantener nuestros alimentos por más tiempo. Entonces no dejen de ver los videos, por favor, pero lo más importante es que estén en casa y que sigan con las precauciones de esta hora, hasta ahora terminamos. Gracias.